Se viene la gran noche del cine y con Awards Hero Oscars Edition la vivirás al máximo. Esta es una app ideal para todos los cinéfilos, en la que podrás ver las nominaciones al Oscar, elegir a tus favoritos y hacer tus pronósticos en las distintas categorías. Obviamente puedes compartir tus impresiones e invitar a tus amigos a opinar. Ver la información detallada de cada película, los trailers, revisar la historia de los Oscars desde sus inicios y mucho más. Los creadores de Cut the Rope nos traen Pudding Monster, un adictivo juego donde tendrás que ayudar a los monstruos pudines a sobrevivir del dueño de la nevera que amenaza con comérselos. Es así como deberás unirlos para que se hagan cada vez más grandes y puedan huir a tiempo. Lo mejor de todo es que cuenta con 75 interesantes niveles completamente gratis, para asegurarte muchas horas de entretenimiento. Si eres un amante de la música, presta mucha atención, porque Deezer te fascinará. Con esta app podrás escuchar ilimitadamente más de 30 emisoras temáticas y una radio inteligente que se adapta a tus gustos. Además, podrás buscar pistas y agregarlas a tus listas de reproducción, y así llevar siempre contigo toda la música que te gusta y escucharla en cualquier momento y lugar. Y por si fuera poco, Deezer también cuenta con una versión web para que sigas navegando en su universo musical. ¿Fanático de ver videos en tu Windows Phone? Viki es una nueva plataforma en la que podrás mirar los mejores shows de televisión, clips musicales, películas y otros contenidos en alta calidad organizados por géneros. Además, también encontrarás dramas coreanos, animes y videos musicales de K-pop, así como películas de Bollywood y América Latina. Ya lo sabes, si eres un K-popper, esta es una app indispensable.